No es suficiente si no estás aquí Por más que quise no pude lograrlo sin ti Yo no quiero nada, 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 nada Fuera de ti Yo no quiero nada, 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 nada Fuera de ti Llenas mi vida de luz Contigo yo tengo las manos full El mundo es agás pero no da paz ¿Cómo lo haces tú? Contigo yo me siento confiado Cuando el mundo está desesperado No puedo negar que he tropezado Pero no me caí porque me tienes agarrado Dame de tu gracia, de ti no me alejo Dame lo que quiero, yo sin ti no quiero Na, 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 na Dame tu visión y tu corazón De mi humanidad no quiero na, 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 na Moriste para amármelo del cielo Vivo para grabarte es lo que quiero Yo no quiero nada, 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 nada Fuera de ti Yo no quiero nada, 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 nada Fuera de ti Mi cerca está tu nombre He estado lejos de ti Y llena de vacíos Quiero ser llena de ti Es mejor un día contigo Que me fuera de ti Quiero sentir tu presencia Que tu amor es en mí Ahora soy diferente Porque tú me sanaste Porque renovaste con sangre calmesis Ya no quiero nada, nada, nada Fuera de ti Prefiero perder al mundo Porque no te vayas de mí Y es que la vanidad no me va a llenar Eso solo es pasajero Siempre voy a elegir a la eternidad En mi vida lo primero Yo no quiero nada, 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 nada Quiero lo que mi mamá necesita Y yo no quiero todo Con ese pecado lo dejé botado Ahora me han machado esa solita Y sigo yo, tu amor Cambió mi vida Y sigo yo, tu amor Sanó mi herida No es suficiente Si no estás aquí Por más que quise No pude lograrlo sin ti Yo no quiero nada, 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 nada Fuera de ti Yo no quiero nada, 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 nada Fuera de ti No quiero nada, 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 nada